Se realizó sesión del Consejo Municipal para la gestión de riesgos y desastres, cuya finalidad fue revisar y analizar lo sucedido en el incendio registrado en el relleno sanitario de Rediva. En el lugar se escuchó lo dicho por bomberos tras su atención, sin embargo aún no hay causas determinadas que puedan revelar lo sucedido en el lugar, asegura Francia Elena Álvarez, alcaldesa en encargo, que realizarán visita de inspección y esperan reporte del relleno de Rediva para conocer lo sucedido. Se convocó al Consejo Municipal de Gestión de Riesgos para evaluar y conocer los informes preliminares frente a esta conflagración que se presentó en una de las celdas del relleno sanitario, que está ubicado en Patio Bonito, efectivamente según reporte de bomberos voluntarios se trata de una conflagración de bajo riesgo en su magnitud, por parte de bomberos se tiene también de que no hay lugar a que se vuelva a presentar, si no hay otros hechos, otros factores que lo generen. Nosotros dentro de las conclusiones que se hizo de este Consejo Extraordinario de Gestión de Riesgos es, una, exigir un pronunciamiento y un informe de la situación y de todas las posibles causas que pudieron generar esta conflagración, seguidamente dentro de las conclusiones a Rediva como entidad responsable por el manejo y administración del relleno y al igual en horas de la tarde se va a desplazar el Comité de Gestión de Riesgos, hay una comisión para conocer también de primera mano en el lugar la situación que se presentó, pero realmente en este momento no se tienen los hechos o las causas que lo pudieron generar lo que nos reporta bomberos, dejemos que los expertos y técnicos en la materia más adelante nos informen qué fue lo que realmente sucedió. En espera del reporte de lo ocurrido está el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres, desde donde aseguran que no existen riesgos de este incendio para una posibilidad de generarse nuevamente en el mismo lugar.